Muy bien, ¿qué sucede ahí? ¿Qué le están diciendo al rey? ¿Quién? La dama ¿Y qué va a hacer el rey? Se va a quedar sacada la dama A ver, sacada la dama, ¿qué quiere decir? Sacada la dama, el rey se pone en su lugar Exacto, el rey se pone en su lugar Ahora díganme, el caballo, ¿se acuerdan que dije que el caballo camina? Ahora sigue, a ver, ¿el caballo qué camina? Uno, dos, tres ¿A quién va a sacar? A el que está en el tres ¿Y quién sería? ¿Tú? ¿Quién sería? El caballo Uno, no, 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 tienes que decir Uno, no, no, agarra el caballo Uno, dos, tres Y saca al que está en el tres Y se pone en su lugar Perfecto Este alfil, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Alfil El alfil ¿El alfil? ¿A quién? A él A la torre Espera, mira, ella sí, ella sí Porque ella le dice Saca al ator Muy bien Sacó a la torre y toma su lugar ¿Y el rey a quién puede sacar? A el caballo Ándale, muévele Saca al caballo Toma, ¿qué? Su lugar Perfecto Y nomás quedó una separación Esto Gracias Gracias